Pues sí, hoy es 23 de noviembre de 2021 y voy llegando de Perú, de Lima. Acá es una hora menos y no me di cuenta que no tenemos el mismo horario con ustedes, por eso es que llegué tarde a la reunión. Pero bueno, ya estoy aquí y pues muy agradecido por que me dieron la oportunidad de exponer mis conocimientos. Creo que había un temario que no lo alcancé a leer porque encendí muy rápido la computadora. Tranquilo. O sea, de esto pues es, ¿qué nos puede orientar usted de todos estos dones que tenemos, todas estas virtudes que tenemos, que como lo decía, vinimos con ellas, incluso muchas dones y virtudes que los tenemos internos y que no los hemos permitido que afloren y que nos tenemos dos visiones. Una, que se nos vuelve una carga, se nos vuelve un problema, que a muchos nos pasa eso, y otros que se nos vuelve un don, o sea, nos vuelve, ¡guau, qué chido! Y entonces, ¿cómo llevar eso a que sea una herramienta para cumplir la misión que vivimos? Entonces, ese enfoque y sobre todo el enfoque que usted tiene es, ¿desde dónde es que se trabaja eso? ¿Sí? ¿Cómo potencializarlo? Pues, bien, tengo una experiencia grande acerca de eso y precisamente vengo de Perú, en donde estuve en Cusco, Arequipa y Moquegua, habilitando en los niños esta capacidad de poder ver con los ojos vendados, que también se podría considerar como un don. Yo lo considero como que es algo que todos nacimos con él, pero no sabíamos que lo teníamos y lo perdimos. Y lo único que estamos haciendo con la metodología que yo les enseño es cómo recuperar eso que perdimos. Todos nacimos mejores de lo que somos, pero con la educación recibida en la casa, en la escuela, en la sociedad, lo venimos perdiendo. Entonces, hace muchos años que empecé, 40 años, a enseñar la visión extracular desde 1980. Con los primeros niños que atendí, algunos veían hasta, lograban leer un párrafo con sus ojos vendados, sin trucos, con su visión extracular, le vamos a llamar. En la octava clase, algunos lo lograban en la sexta y algunos no lo lograban. Y yo pensaba que, pues, algunos niños estaban más desarrollados que otros, o que algunos niños se habían nacido con ese don de poder ver con los ojos vendados y otros no. Pero la realidad es que fui viendo que yo era el que no estaba capacitado para rehabilitar en los niños esa capacidad, por ejemplo, de ver con los ojos vendados. Entonces, empecé a darme cuenta que tenía que atender a uno por uno, no de ocho, como lo estaba haciendo, un grupo de ocho niños. Y empezando a atender a uno por uno, me di cuenta también que tenía que quitarle sus traumas, quitarle sus traumas mentales que yo los identifico más con el nombre de su yo triste, yo enojado, yo resentido, yo mugroso, yo ignorante, yo de esta raza, yo de esta clase social. Yo sin papá, yo sin mamá, yo golpeado, yo comparado con mis primos que son mejores que yo. Y todos esos yo's o todas esas personalidades temporales que se nos crean en la tierra, nos acallaron todas esas virtudes o capacidades con las que ya nacimos. Entonces, ahí cambió mi manera de verla, eso que llamamos dones, porque me di cuenta que todos los niños, cuando empecé a manejarlos uno por uno y a quitarle sus traumas, el 100% de todos los niños lograba ver con los ojos vendados. Lo que estaba yo mirando, como algunos niños que tenían dones y otros no los tenían, eran mis limitaciones humanas. Y bueno, mi concepción acerca de esto no ha cambiado mucho. Yo considero que todos nacimos con esas capacidades, pero por no conocerlas, por no ponerlas en práctica, las hemos ignorado, las hemos hecho a un lado, hasta nos da miedo a tener esas capacidades. Y bueno, con las metodologías que yo enseño a los niños, les activamos su visión extraocular, que es ver con los ojos vendados. A los adultos también les enseño la metodología para que puedan ver el aura de las personas, de las plantas, de las montañas, de los planetas, de los océanos, de los lugares, el ser también de cualquier planta, de cualquier montaña, escuelas, fábricas, océanos, planetas, soles, etcétera, ¿verdad? Personas que ya han fallecido o almas que ya han dejado su cuerpo material. Y todos podíamos ver eso, solo que no sabían las mayores de las personas que lo podían hacer. Y cuando yo les enseño mi metodología, que es muy natural, muy sencilla, muy de resultados inmediatos, el 100% lo logra. Entonces, ahora, ¿en dónde queda el que hay dones? Creo que todos somos muy privilegiados, pero algunos no lo perdieron porque lo cultivaron de alguna manera. Otros sí lo perdieron porque no supieron qué hacer con eso. Ese es mi criterio acerca de si tenemos dones o no tenemos dones. Porque yo mismo no veía auras, pero empecé a... Quiero borrar aquí este... Permíteme, voy a... Voy a callar este programa porque está sonando mucho. Es que están mandando mensajes. Disculpándome que no puedo empezar hasta las ocho y media. Y... Por eso están llegando tantos mensajes. Ya. Perdón, ¿eh? Entonces, los dones que tenemos todos, hay que habilitarlos o rehabilitarlos. Y podremos ver que todos podemos sanar. Tal vez algunos más eficientemente que otros. Todos podemos ver el aura, tener contacto con seres transdimensionales. Algunos tal vez con más claridad que otros. Pero todos lo tenemos. Y... Pues, si quieres que comentemos algo más acerca de esto, me pueden preguntar. Yo creo que sí. La idea es... De algunos dones, como ya me está contando. Por ejemplo, me gustaría que le contara a las personas muy, muy cortico. ¿Qué es la visión extraocular? O sea, ¿qué es lo que los niños pueden leer? ¿Qué pueden hacer con sus ojos vendados? ¿Qué es la visión extraocular? En fin, y estos dos, que tenemos la aura es... ¿Qué es la aura? Como se puede ver, normalmente, que ve la gente. Algunos sí, cosas muy generales que nos causen inspiración. Nos causen motivación de decir, venga, yo puedo hacerlo también. Yo puedo disponerse. Y como usted mismo lo está diciendo, tenemos bloqueos. Tenemos... Hay algo que nos amarra, que nos impide. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Creería yo que hay algo, como usted mismo lo está diciendo, de una fórmula muy sencilla. Que si nosotros logramos identificarla, fácilmente podemos tener estos dones, y sobre todo, para el final, es qué hacer con ellos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener todo eso? Porque, como le digo, a veces se vuelve un donente. ¿Sí? Bueno. Bien. Vamos a explicar, uno por uno, todos los dones que podríamos manejar. Empezando por la visión extraocular, que en el caso de los niños de 6 a 12 años, es muy fácil recuperarla. Y los niños menores de 6 años ya la manejan. Pero no lo saben ni las mamás, ni los papás, ni los propios niños. Y no saben a qué encaminarla o cómo encauzarla para que sea una capacidad utilizada en el beneficio, en el crecimiento intelectual, conciencial, espiritual del niño. No nomás para que tenga un don, y vaya uno a querer vivir de ese don que tiene el hijo, explotándolo económicamente. La visión extraocular es poder ver con los ojos cerrados, o cubiertos con una venda, sin truco, sin trampa. Y lo que enseño, es lo que ando haciendo ahora en todo el mundo, es formando instructores, que les enseño mi metodología, para que ellos puedan enseñar a los niños. Y lo logren también, igual que yo, en la primera clase, de 10 niños, 8, están leyendo un parro fluidamente, con los ojos vendados. Eso le vamos a llamar visión extraocular. Y también vamos a llamarle visión extraocular, el ver auras. Que normalmente cuando les enseño a ver las auras, les pido que todo lo que sepan de auras, pues lo echen a la basura. Así, literalmente, porque vamos a ver lo que realmente es. Auras es poder ver ese brillo que supuestamente está alrededor de las personas, pero también de los árboles, de las plantas, de las piedras, de las fábricas, de las escuelas, de todo sitio. Hay un brillo, pero no es eso lo que vemos. Vemos más allá del aura. Y más allá del aura, es ver cómo está la persona en su personalidad, como si viéramos el aura, entre comillas. Ver más allá cómo está la salud de la persona, cómo están sus pulmones, su estómago de salud, cómo está su energía vital. Es ver cómo están las emociones de la persona, las que están en equilibrio, las que están desequilibradas. Cómo están las energías de la persona, si están en armonía o tienen energías desfasadas, o están energías ajenas, sanidadas en la persona. Cómo está la mente de la persona, si está pensando ordenadamente o desordenadamente. Si la persona lleva a cabo sus pensamientos, qué tan realizada está la persona. Cómo es el alma de la persona. Cómo es el espíritu de la persona. Todas esas funciones de ver, por ejemplo, en los niños, fluidamente un texto, o cualquier imagen, cualquier fotografía, es que todas esas funciones de poder ver los niños de 6 a 12 años con los ojos vendados y el poder ver los adultos y los adolescentes, cómo es una persona sin conocerla, con los ojos cerrados, y la persona no estando presente, al lograr hacer esto desde la segunda sesión, cómo es que la persona, perdón, es que estaban pasando alguien, cómo es que la persona puede lograr ver de una persona su personalidad, sus emociones, su vitalidad, su salud, su mentalidad, su grado de conciencia, su alma, su espíritu, con los ojos cerrados. Estamos hablando de ver también a una persona que no está presente. Le vamos a llamar entonces a todo eso o le han llamado visión remota. Entonces, esas capacidades de verla con visión remota a alguien o alguna ciudad o un negocio desde lejos, una persona desde lejos. Otra función es ver el pasado de alguien o de una fábrica o de una ciudad o de una situación o ver el futuro también o ver el futuro también de una persona, de una ciudad, de una fábrica, de una situación. Todas esas funciones están agrupadas en una sola función. Otra función sería, por ejemplo, tener comunicación con seres inmateriales, seres menores, que esos los evito yo totalmente, y seres superiores que proveen conocimiento. Otra función es cómo es que esos seres se comunican. Si allá no hay boca, no hay carne, no es mundo material. Ya lo explicaré ahorita con más detalle. Solo estoy enumerando lo que esos que parecen dones. Cómo es que una persona puede con sus manos sanar. Entonces, estamos hablando de ver con los ojos vendados un texto, de ver a una persona cómo es su personalidad, sus emociones, su salud, de ver a una persona cómo piensa en orden, en desorden, su alma, su espíritu, ver un alma que ya dejó su cuerpo material porque ya murió, ver seres superiores de otros planos de existencia, tener comunicación con ellos, que ya les decía, no hay bocas allá, no hay carne, no hay materia, con qué hacer bocas, dientes, lenguas. Sin embargo, tenemos una comunicación con ellos. Otra función es, cómo ver, bueno, hasta ahí vamos a dejar esos dones. Hay más capacidad de eso, cómo sanar con las manos. Para mí todo eso lo tenemos todos porque el 100% de las personas que yo les enseño lo logran y lo logran en la primera sesión y muchas veces mejor que yo. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué, de dónde proviene el poder ver con los ojos vendados en los niños? ¿De dónde proviene poder ver cómo es la personalidad, emociones de alguna persona? ¿Cómo es un alma o tener contacto con otras dimensiones o telepatía si le quieren llamar o visión remota? Bien, todas estas son funciones del espíritu y vamos a decir que hablar del espíritu pero vamos a decir que esto no es, no se trata de ninguna religión. Se trata de un componente, un elemento que más que de lo que todos estamos hechos, si quieren llamarle el alma, el espíritu, el ser interior, como le quieran llamar, el ente, el yo, ahí está pero la mayoría de las personas está callado y lo que tenemos es que reactivarlo, que surja, que emerja, que se exprese, que le demos oportunidad de hablar pero nos están estorbando los yo's. Los yo's son las personalidades que se nos formaron en la tierra. Yo triste, yo de esta raza, yo de esta clase social, yo enojado, yo resentido, yo culpable, yo avergonzado, etcétera. Todas esas personalidades en la tierra se volvieron más fuertes que el espíritu. ¿Cómo recupero mi fortaleza en el espíritu para vivir desde las capacidades del espíritu? ¿Qué puede ver que puede ver remotamente? ¿Qué puede ver pasado? ¿Puede ver futuro? ¿Qué puede ver en la distancia? ¿Qué puede sanar? ¿O qué puede tener contacto con seres que están en la cuarta dimensión, en la quinta, en la sexta, en cualquiera de ellas? Pues tengo que activar el espíritu con alguna metodología eficiente. Que no me vaya a creer otro yo fanático, otro yo separado de todas las religiones, otro yo lleno de mentalismo nada más, que quiera yo dominar todo con la mente. ¿Cómo le hago para sacar ese yo? Bien, la metodología que utilizo, que es natural y sencilla, es la meditación. Es cerrar los ojos y con una buena técnica de meditación, limpiar mi mente de todas las imágenes de los daños que me han hecho, también de todos los que yo he hecho, quitarme también del cuerpo todas las sensaciones de tristeza, de enojo, que he guardado dentro de mí, que me van a enfermar. Estoy hablando de quitarme mi yo triste, yo enojado, yo resentido, yo recordando esto, yo dañado por esto, yo culpable por esto que hice. Una buena meditación que me ayude a deshacerme de todas esas personalidades y que me lleven a un estado de conciencia superior para que entonces desde una conciencia más grande pueda yo llevar a cabo estas capacidades, porque si las llevo a cabo desde una personalidad inferior, podría yo ser dañado por mí mismo. Esto quiere decir que hay una ley de causa y efecto, que si mis capacidades las uso para el bien, recibiré bien, si las uso para el mal, recibiré mal. y cómo le puedo hacer para usarlas para el bien, pues solamente ampliando la conciencia, ampliando la capacidad de vivir con fraternidad entre todas las personas, entre todas las situaciones, entre todos los elementos de la naturaleza, una fraternidad con el tiempo, con la distancia, con todo y ese es el espíritu. El espíritu es el yo hermano de todo, hermano de todas las personas sin excepción, hermano de todos los animales, de todas las plantas, de todos los elementos de la naturaleza, hermano de todo. ¿Cómo saco esto? Hay muchas maneras de sacarlo adelante. Si en algún momento me quieren interrumpir para hacer una pregunta, con toda confianza háganlo. En este momento hay varias preguntas. Dale. Está bien. Gracias. Es que de una vez me surge la pregunta porque se me vino a la mente si todo el trabajo que usted hace tiene algún nexo o qué opina usted si no lo tiene a lo que hizo Jacobo Greenberg Silverbaum, el desaparecido investigador. Hasta donde yo entiendo en algún momento trabajó con este tipo de visión digamos no ocular, por decirlo así. ¿Conoce usted al respecto o ha trabajado lo que trabaja usted con algún nexo a lo que él investigó? Lastimosamente para mí sigue siendo un gran enigma incluso la desaparición de él. Nunca entendí finalmente por qué desapareció él, entonces me gustaría que me comentara específicamente sobre él y si lo que hace usted tiene nexo con eso. Gracias. Sí, yo tengo 40 años enseñando la visión extracular y supe de Jacobo Greenberg hace 20 años más o menos que me lo empezaban a mencionar. Con él no tengo ningún nexo, no lo conocí en vida, lo único que tenemos en común es el término visión extracular. La metodología que yo tengo no la inventó él, la desarrollé yo totalmente. Él tenía por poco lo poco que ha leído en sus libros, otra manera de hacer ver a los niños. Lo que sí veo es que no dio continuidad a esto porque no era que se dedicara a eso, es que él investigaba y hasta ahí llegaba. Y sí, también sé que en algunos momentos no supo cómo manejar que los niños empezaran a ver pues lo que llamamos monstruos y ya no supo cómo manejarlo y las mamás y los niños se retiraron y bueno, él siendo investigador se dedicó a otras cosas también. No dejó una metodología así estructurada como la que yo tengo en la que la puedo transmitir a todas las personas y todos pueden tener los mismos logros que yo consigo de que de 10 niños logren leer en la primera sesión fluidamente un parro. Pues eso es lo que sé de Jacobo Sí sé que desapareció pero no también no sé por qué desapareció Sí, eso es un gran enigma que nunca logré resolver y tampoco como que nadie lo resolvió no sé para mí nada de eso es claro Muchas gracias Quisiera comentarles algo adicional Jacobo Greenberg no fue el primero que empezó tampoco con esto quien fue el primero en tapar los ojos a los niños y hacer que vieran con los ojos vendados de la época actual vamos a llamarlo así porque seguramente hace 10 mil años en China lo hacían fue un mexicano también que se llama José Luis Altamirano él también les tapaba los ojos a los niños y los hacía ver con los ojos vendados él empezó antes que yo yo llevé a mis tres hijos con él el más pequeño que tenía 8 años logró ver los dos grandes no lograron ver y él me decía que con lo que yo sabía de meditación también podría lograr que los niños vieran con los ojos vendados y me dediqué a desarrollar mi propia metodología y ahí fue cuando empecé con investigaciones dándome cuenta que era necesario que darle los traumas a los niños para que pudieran ver con los ojos vendados y después atender uno por uno porque tal vez si atiendo dos uno va a ver y el otro no va a ver y cómo voy a quedar con el niño que no logró ver no es por él fue por mí porque yo no estaba capacitado para atender a dos niños a la vez y hasta la fecha después de 40 años de enseñar esto sigo atendiendo un niño a la vez y es lo que yo enseño a todos los instructores que formo un niño a la vez para asegurar que va a leer ruidamente un párrafo en la primera sesión ¿por qué los niños a partir de los 7 años y por qué hasta los 14 qué pasa antes y qué pasa después y también con nosotros si es vida adultos pues todos lo tenemos lo podemos desarrollar uno más que otro todos lo tenemos en los traumas ¿en qué cambia en qué radica ese rango? mirando a los niños con las investigaciones que hacía yo veía que a los 13 años ya empiezan a tener malicia y con esa malicia ya empiezan a razonar ya empiezan a pensar más hasta los 12 años todo lo que saben los niños lo saben de memoria lo contestan de memoria y no le pueden alterar nada a partir de los 13 ya con cierta malicia los niños pueden alterar el conocimiento que tienen acomodar lo que ellos quieren y por eso es que a partir de esa edad cuesta mucho trabajo y finalmente los niños de 13 también logran aunque no el 100% logran ver pero no lo creen porque dicen que están espiando por algún hoyo que podría estar aquí y que el antifal les tapa todos los ojos entonces es difícil convencer a un niño de 13 años y pues de los adolescentes también cuesta trabajo convencerlos cuando uno les dice ¿qué puedes mirar en esa tarjeta? y lo que contestan es tengo los ojos tapados ¿cómo quieres que mire? y ese es el primer inconveniente a veces lo digo así todo el planeta cree está convencido que con los ojos tapados no se puede leer o ver y era una mentira en el caso de los niños de menores de 6 años pues nacieron así yo he hecho prácticas con niños de 3 años de año y medio que ya ven pero cuando cuando les digan chillón grosero mugroso le pegan o algo va a dejar de ver inmediatamente he tenido alumnos que leen perfectamente con sus ojos vendados pero si no comieron no pueden ver si no durmieron bien no pueden ver con su visión extraocular si su mamá y su papá se están peleando se están divorciando no pueden ver ¿por qué? porque todo el espíritu ya está acallado porque está yo cansado yo con hambre yo con inseguridades porque mi papá y mi mamá se están divorciando y todo eso acalla el espíritu si quieren notar en qué niño está el espíritu y en qué niño no está el espíritu pues vean a un niño si tiene su yo triste porque se le va a notar en la cara su yo enojado su yo inseguro su yo temeroso se le va a notar en la cara ese niño no va a ver la mayoría de los niños bueno la mayoría todos los niños que logran activar su veo tienen una cara diferente en ese momento en que logran ver con sus ojos vendados a veces lo digo así porque están tapados de ojos y lo único que se les ve es la boca tienen una boca de sorpresa que nunca han hecho porque esa boca es de sorpresa porque acaban de ver de una manera en que nunca habían visto y cuando les quitamos los antifaces todos los niños se ven hermosos sin importar la clase social ni la raza ¿qué es ver? o sea no es solamente leer también pueden pintar también pueden ver la pregunta es que en alguna curiosidad quería ver dentro de un bolso o leer el número de la célula ¿pueden hacer todo eso? claro mira los encaminamos inicialmente solo a ver por ejemplo colores luego ver letras luego ya ven letras ver palabras ya ven palabras ahora ver párrafos ver párrafos ahora leer un libro pero también luego los encaminamos a que hagan las tablas de multiplicar sumas restas multiplicaciones divisiones y más los encaminamos a que coloreen un mandala dibujen un mapa por ejemplo de toda América y que pongan ahí las capitales de los países o de las ciudades los podemos encaminar a todo lo que sea manejado en la escuela ya con otros cursos más adelante empiezan a darles algo más especializado como por ejemplo vamos a meternos en la raíz de esa planta mentalmente proyectándonos a la raíz de la planta y vamos a ver qué absorbe y ahí le podemos seguir explicando la clase de botánica absorbe los nutrientes y vete por todo el árbol hasta que cesen todas las ramas y en ese momento les he dicho a los niños quíbrale una rama y dicen no ¿por qué? porque me quiebró un brazo porque están en la planta hermanados con ella integrados en ella y no volverán a cortar flores y les decimos por ejemplo vea las hojas mira que ahí llega una luz la del sol y qué sucede y todos hacen una expresión de maravilla porque ahí el sol y con todos los nutrientes que tiene la planta generan todo esto que le llamamos fotosíntesis y la luz empieza a materializarse y empiezan a descubrir toda esa magia que hay en donde la luz se vuelve materia les enseñamos también por ejemplo a meterse en un águila métete en el águila en sus ojos y mira a través de ellos y cópiale al águila la agudeza o la objetividad con que mira en no distraerse en no cambiar de rumbo y son cualidades que van dejando en el niño capacidades para que las use cuando las requiera entonces hay hay trabajos de visualización hacia adentro hay hacia afuera y hay otras todavía más no hacia afuera de lo que tienen en las manos sino más lejos como es lo que te estoy mencionando meterse en una planta o meterse en una gotita de agua para expandirla y ver sus moléculas sus átomos sus partículas subatómicas y todas las líneas energéticas que le llamamos en la cuántica hasta que queda una estructura tan grande para formar una partícula de agua y cuando al niño le decimos quítale esa parte de esa estructura dicen no ¿por qué no? porque ya no hay no hay partícula no hay gotita no hay río no hay océano y no volverán a ir en contra del agua y lo mismo con el aire igual que con la tierra los concientizamos de esa manera entonces no es solamente el que lean libros o que hagan la tarea con los ojos vendados es tener una conciencia más amplia porque si no van ya en contra de las de los árboles sino ahora ya no van en contra de las flores en contra del agua en contra de la tierra es porque ya están hermandándose con todos esos elementos de la naturaleza y así los vamos llevando a lo que en la escuela les enseña no les vamos a enseñar a los niños por la edad que tienen a ver auras aunque la podrían ver no les vamos a ver a enseñar a ver a los difuntos a las almas aunque las podrían ver pero vamos a esperar que tengan edad para que lo puedan ver de otra manera por ejemplo si los niños leen un libro pues claro que lo podemos verificar ahí está la persona leyendo lo mismo todavía podemos entender algo si hablan de la fotosíntesis de las plantas y podemos entenderles si es que hablan de las partículas del agua de la tierra pero si ya están hablando de un alma que está por ahí y que nadie la ve más que ellos entonces ya no es comprobable y si no es comprobable podríamos caer en incredulidades por eso eso no lo enseño a los niños porque los papás no están capacitados para escuchar eso en una ocasión te platico esto así como un resumen estaba un señor que me dice oye es que en la iglesia el sacerdote dijo y Jesús murió por nosotros y mi hijo que era un niño con visión extracural dice no es cierto no está muerto y está aquí presente dice aquí le creo al sacerdote o a mi hijo entonces mejor lo que no es comprobable no lo voy a enseñar aunque los niños lo pueden hacer pero ya tendrán edad para hacerlo o cuando sus papás estén preparados para escuchar y valorar cosas como como esas por lo pronto lo estamos encaminando nada más a la escuela ¿qué ha pasado con esos niños tres, cinco años diez años después? mira los que ahora tienen cuarenta y nueve quiere decir que les enseñé a los nueve años de edad y ahora tienen cuarenta y nueve lo que observo en ellos es que todos están trabajando en lo que quieren eso es felicidad venir a la tierra para hacer algo y hacerlo es felicidad ese es éxito porque si vine a la tierra para hacer algo y no tuve más remedio que aceptar este trabajo que no me gusta pero pues ni modo de eso vivo entonces felicidad para mí es hacer lo que vine lo que antes de nacer decidí hacer en la tierra vengo a la tierra lo hago y eso es felicidad para mí eso es éxito no es dinero claro que de eso yo obtengo la supervivencia que necesito pero eso es lo que he visto en los señores señoras que ya son adultas algunos ya me han llevado a sus hijos si hubieran visto algo equivocado no me los hubieran llevado están trabajando en lo que quieren y no en lo que pueden ¿por qué los colegios no adoptan esta metodología como algo oficial? sí he entrado a muchos he entrado a muchos colegios y hay muchas razones en algunos es por la religión por motivos religiosos pues lo cuestionan de muchas maneras sobre todo los que tienen alguna religión como algunos cristianos y al la mayoría de los testigos de Jehová algunos evangélicos en donde el pastor es el que dicta las leyes de la religión el pastor y si el pastor dice no entonces no no toman porque la biblia en ningún momento lo dice ahí lo que dice esto y más harían ustedes si tuvieran fe pero los pastores se están interpretando de alguna manera con base en sus temores con base en su en su ego de no se salgan de aquí nada más escuchenme a mí y y dice que eso no se debe tomar y le hacen caso algunos no le hacen caso eso ha sucedido en algunas escuelas y que por eso no hemos podido entrar apenas hace dos años una escuela estaba lista ya nos había dado permiso preparé ahí a veintitantos profesores y ya estando dos semanas para empezar dijeron no por motivos religiosos otras escuelas son por motivos de reglamento que deben seguir tienen una un plan de estudios los niños se van a acabar ese plan de estudios en un mes en vez de acabárselo en un año y entonces ahora van a entrar en conflicto de qué hacer con el plan de estudios también ha habido situaciones políticas o de poderío yo le llamaría así porque en alguna ocasión el supervisor de una zona escolar le enseñé cómo estaban ya los niños de primero A y primero B de secundaria leyendo con los ojos vendados niños de secundaria de doce años apoyado en el subdirector de esa secundaria que pues con él y con otros instructores los activamos a todos esos niños su visión ocular y la idea era hacer de esos niños 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 súper capaces con un laboratorio de de todo tipo laboratorio de genética de biología de química de idiomas de educación de todos y cuando yo este supervisor de zona como para pues para mostrarle con alegría lo que estábamos logrando ahí cambió al director de la secundaria a otra escuela y se acabó el proyecto y preguntándole oye ¿por qué? ¿por qué no quieres que esto se haga? dice es que si dicen ustedes que todos los niños van a ser buenos luego aquí van a agarrar los policías eso es muy grave entonces ya verás por qué esto a veces se ha frenado y se puede no solamente en las escuelas sino yo Wilson quiero enseñarle a mi hija que tiene 7 años 10 años y quiero que ella sea mis hijos ellos sean aprendan pero yo solito eso se puede hacer sí mira es necesario una metodología porque si me han hablado y me habló una persona de ahí de Colombia hace ya un año dice con mis hijos desarrollé algo pero falta algo porque no los veo muy muy alertas no los veo muy capaces aunque logran leer con los ojos vendados pero falta algo pues sí falta ampliarse la conciencia y falta quitarle sus traumas verdaderamente los niños que que toman esta metodología miran diferente caminan diferente hablan diferente escuchan diferente no son iguales ya al común de los niños y cualquier niño que los ve quiere ser como ellos porque los ve y porque él camina así porque él se mira de frente porque él mira los ojos porque habla con acierto porque no tiene extremos en sus emociones entonces no es solamente visión extracular es limpiarle su mente de los de todos los traumas que tenga ampliarle la conciencia para ampliar los conceptos con que ha ido construyendo la manera de mirar la vida es también darle una fortaleza a su voluntad para que no se rinda para que sea inquebrantable invulnerable ante sus propósitos y en el segundo curso que se llama visión extracular 2 es equilibrarle las emociones para que él tome el mando de sus emociones él diga si se decida si se enoja o no si se entristece o no y que no vaya a decir pues ya me enojé o ya me dio miedo ahí les fortalecemos mucho su yo voluntad sin que sea un curso así de catarsis los niños ni se dan cuenta de que están fortaleciendo la voluntad solamente con una disciplina de meditación se podría siga así tranquilo ya en el tercer curso les enseñamos a manejar su energía para que fluya la energía vital para que la fuerza interior esté siendo una para no tener energías ajenas que interrumpan mis energías o energías en desequilibrio entonces les enseñamos a vivir armónicamente y en la cuarta el veo 4 el veo 5 les vamos activando valores superiores que ya no se los enseñamos ellos los inventan o sea de ellos surge y cuando ellos expresan esos valores universales superiores como ellos los dijeron ellos los adoptan son de ellos ahora ellos van a vivir así entonces son niños que ya se despegaron bastante del común de los niños porque van a ver paternalmente todo sin que dejen de ser niños van a ser grandes creativos cuando solo escucharon la situación la aprenden inmediatamente y bueno eso no me había cansado de intentar llevarlo a las escuelas seguir intentándolo varias veces y formando más instructores con esa misma técnica de la parte mental y la edición se le puede enseñar al niño otras capacidades o que él explore otras capacidades por ejemplo aprender a sanar aprender a relacionarse liberarse ciertos temas físicos personales aprender a relacionarse mejor con otros niños eso se puede si en el primer curso no se lo enseñamos pero va implícito en toda la formación que les damos los niños se vuelven seguros de sí mismos empiezan a tener inmediatamente en la primera sesión amigos ya son sociables ya opinan lo que no les enseñamos es a sanar porque ya ha sucedido que los papás luego quieren vivir económicamente de su hijo milagroso y todos los niños son milagrosos pero no tienen la edad para empezar a sanar y todos los adultos también son milagrosos pero no se han dedicado a ello entonces no enseñamos a los niños a sanar les decimos estudia para doctor y cuando seas doctor vas a tener rayos X en tu mirada entonces eso ya eso ya es suficiente para un niño aunque vea con los ojos vendados y haga con los ojos vendados toda su escuela es suficiente lo demás va a salir solito pero que estudie para médico no sea que lo vayan a dedicar a chamán desde niño y ya sabemos todo lo que sucede con los niños brillantes de adultos son fracasados y están fuera de lugar no estudiaron y ahora ya no encuentran un sitio para vivir y acaban suicidándose y acaban en el vicio entonces no tenemos por qué llevar a los niños a una actividad que no corresponde a su edad por eso no los dedicamos a sanar hay experiencias de muchos niños es muy recurrente sobre todo los niños que han venido en los 20 años de que ellos al tener esta nueva esta nueva técnica también no de visión de estracular sino la técnica de por si conectar a otros dones que empiezan a ver otros mundos dimensionales no solamente desencarnados sino pueden ver ángeles pueden ver maestros pueden ver galaxias pueden ver en fin a otros mundos ¿cómo ha sido la experiencia con los niños y con los papás? sí mira también a los niños les enseñamos a coexistir para mí esa es la palabra correcta coexistir con los seres de la primera dimensión de la segunda nosotros los humanos estamos en la tercera a coexistir con los de la cuarta de la quinta de la sexta coexistir porque ahí están el no verlos no significa que no existan pero algunos de ellos los empiezan a ver y les decimos por ejemplo que a los que están dañados porque son menores porque están digamos que oscuritos les ayuden para que sigan creciendo y los niños no les tienen ya miedo y les ayudan para que sigan creciendo llevándolos pues a la dimensión donde deben estar habitando por decir así a la cuarta dimensión para que sigan creciendo y no estén en la tercera dimensión donde no crecen porque aquí nada más están pues digamos que asustando y molestando a la gente a los niños sin que les enseñemos ellos empiezan a tener contacto con seres superiores pero les ponemos un filtro les decimos y el filtro es el siguiente si esa persona ese ser porque no es una persona si ese ser llámale ángel maestro ser de luz hermano superior ser del maestro este es ser de la cuarta dimensión de la quinta si ese ser te dice algo que daña a alguien o algo no lo no le hagas caso lo ignoras y lo mandas al mundo de la luz para que siga creciendo ahí por otro lado si ese ser te dice algo que no daña a nadie y no daña a nada entonces si toma nota de lo que te dice ¿por qué hago esta separación? todo ser que tiene que se habla de yo es un ser menor y todo ser que todavía tiene buenos y malos también es un ser menor es como si yo te dijera que los de mi religión son los únicos que están en las manos de Dios y los demás no yo soy un ser menor entonces un ser superior ya no tiene buenos ni malos no tiene predilectos ni los detestables entonces a los niños les enseñamos a escuchar a los seres que no tienen ya esa separación dual de los buenos y de los malos es como decir en la escuela primaria de primero a sexto año ¿quiénes son los malos? los de primero porque rellen los cuadernos o los de tercero que son muy traviesos no hay ninguno malo nada más hay seres menores y seres superiores ¿y en pro de quiénes debemos ir? ¿de los de sexto? no en pro de todos a los de primero les enseñaremos lo que se enseñan primero a los de sexto año les enseñaremos eso entonces no hay privilegiados si le decimos a los niños si un ser te dice tú eres el privilegiado no le hagas caso lo envías a la luz si te dice eres el escogido no le hagas caso porque entonces nada más hay un escogido nada más hay un privilegiado ese es un ser menor que quieren que este niño o niña que ya le escuchó o este adulto que ya le escuchó le va a encargar un trabajo le va a encargar una misión que él no pudo hacer y ya se murió y ya no lo pudo hacer ahora ya encontró quien se la haga entonces no les hacemos caso a esos seres que nazcan que crezcan y vengan llegando lo que no pudieron hacer hay niños yo tengo una pregunta aprovechando que hablaban sobre las actividades que se pueden hacer con los niños yo quería saber qué actividades se pueden hacer con un niño que es prácticamente un pequeño genio él discute temas de física de química de astrofísica a un nivel universitario prácticamente incluso él hago algunas preguntas más avanzadas y este niño no las sabe pero las piensa y las deduce y después de tres, cuatro minutos la responde y sus papás no entienden cómo lo hace y el niño ya ve con los ojos vendados claro sí es que decíamos que el ver tocando las cosas o remotamente el ver pasado ver futuro el tener telepatía o contacto con seres de otros planos de existencia superiores son funciones del espíritu entonces vamos a decir que es el espíritu bueno el espíritu de todas las personas porque no hay una que no tenga espíritu y en cada persona es irrepetible que dice que tu espíritu no es igual a ningún otro espíritu el espíritu yo lo englobo así en dos cualidades es eterno y qué significa eterno pues que conoce todo el pasado y todo el futuro el pasado que no hay donde inicia porque es eterno y el futuro que no hay donde termina el espíritu lo sabe todo y la otra cualidad que tiene que cuál es es que es divino es el espíritu único individualizado en ti o es Dios individualizado en ti que vive en ti pero está callado pero ya se reactivó con alguna metodología entonces tiene capacidades inagotables entonces los niños que activan su visión estrocular tienen esas capacidades lo saben todo pero consideramos bien paso a paso si toda esta habitación donde estoy estuviera llena de libros pero no abro ninguno de nada sirve que esté ahí todo el conocimiento si yo empiezo a abrir uno por uno esos libros el conocimiento pasa a ser mío es más rápido que eso en el espíritu no hay libros nada más está el conocimiento eterno entonces los niños tienen que tomar un poco de tiempo para abrirse a esa comunicación que vamos a decir lo que aquí está mi mente pero aquí hay otra y aquí hay otra y aquí hay otra y sigue creciendo y en donde voy a encontrar la respuesta a eso que me están preguntando lo voy a ir buscando ahí hasta que lo encuentro y ya que lo encuentro ahora lo tengo que decir con palabras que me entiendan pues las personas limitadas en conocimientos que están en la tierra esa es lo que se tardan los niños en ir por un conocimiento y en expresarlo de una manera más o menos entendible porque por ser un conocimiento superior tengo que hablar con términos superiores si hablara con términos inferiores pues sería el mismo conocimiento que todos conocemos eso lo tienen los niños de visión extracular hay niños que tienen una condición especial maravillosa en diferentes formas una por ejemplo el autismo ¿sí? otro lo que están hablando ahorita niños superiperactivos o sea no pueden quedar quietos y son o sea la verdad que no es fácil estos niños al trabajar y bueno con otras incluso enfermedades que pudieran tener una esquizofrenia o bueno lo que fuera estos niños al enseñar estas técnicas ellos logran no apaciguarlos como nosotros los queremos sino logran empezar a tener una buena calidad de vida una sanación yo que sé sí bien entre los niños que atendemos están todos no rechazamos autistas porque sabemos que en ellos está un yo voluntarioso que los mueve sin control y los llevamos a que tengan un yo voluntad que ya sepa seguir instrucciones secuencias que es lo que todos los papás quieren y ya con su voluntad controlada esos niños empiezan a tener mejores capacidades y a veces sobresalientes a los niños autistas que atendemos a los papás y a las mamás les pido que prueben todo para ver en qué los niños destacan los niños que ya tienen visión extracular y que los autistas la desarrollan rapidísimo que prueben todos los instrumentos de música para ver en cuál destacan si no destacó ninguno que prueben microscopios telescopios celulares computadoras para ver en cuál destacan si no destacó nada de eso que prueben historia prueben geografía prueben matemáticas que prueben pintura y cuando destaquen algo lo dediquen a eso toda su vida todos los días de su vida a eso para que sea el mejor del planeta aunque sea autista igual no rechazamos a los niños down al contrario qué bueno que se acerquen a tomar la visión extracular porque van a ser más capaces si les decimos a los papás de los niños autistas de los niños down o de los niños que tienen alguna lesión cerebral y que pues no tienen todas las capacidades mentales como de los niños pero que con el curso de visión extracular van a tener más capacidades mentales van a ser más autosuficientes pero si ya tienen 10 años de edad tienen 10 años de vacío de conocimientos entonces el primer día del curso les decimos hoy tu niño acaba de despertar tienes que recuperar los 10 años en donde estuvo limitado y no aprendió todo ya sea autista sea down o tenga alguna lesión cerebral empieza tal vez a enseñarse desde la A E I O U para que las diga bien enseñarle tal vez a comer ahora lo va a aprender muy rápido si tiene 10 años de vacío de conocimientos tal vez los llene en un año a cambio de ese esfuerzo que tengas que hacer adicionalmente vas a tener un niño autosuficiente y eso vale muchísimo o sea yo pensaría que el niño o sea la educación lo va a aprender muy rápido como usted me lo está diciendo en un día ya la corrió o sea el problema yo no llamo problema o sea con el niño es muy rápido entonces hay que trabajar más con los papás para que se armonice con ese sentir y esa fluidez del niño entonces la pregunta es ¿cómo ha sido la experiencia con los papás que muchos son incrédulos otros son están atariados tienen todos sus problemas entonces ¿cómo trabajar con ellos? porque la verdad es ahí donde está parte de la solución sí en cada clase que le damos al niño con visión estracular vamos observando al niño le hacemos algunas preguntas le pedimos que imagine algo les preguntamos ¿cómo es eso que imaginaste? y con base en esto le vamos recomendando al papá y a la mamá cambios en las actitudes que tienen hacia su hijo cambios en la educación que le están dando y si el papá y la mamá colaboran el niño destaca más y si la mamá cambia algunas actitudes y el papá cambia también algunas actitudes quiere decir que ya no es la misma mamá ni el mismo papá ya son diferentes entonces cambia el niño cambia la mamá cambia el papá cambia toda la familia lo que estamos haciendo también es que si se puede el papá o la mamá o ambos deben tomar el curso una semana antes toma la clase 1 en la siguiente semana el papá toma la clase 2 o la mamá y el hijo toma la 1 por separado todos uno a la vez por separado como cuando está uno con el psicólogo estamos por separado y así el papá y la mamá van una semana antes ya están esperando cómo está su hijo en ese tema que se va a tratar en esa clase número 1 que ellos ya están tomando la 2 pero quieren saber cómo está su hijo en la 1 y entonces lo apoyan más porque si tenemos algunos retos grandes de papás que no quieren participar en hacer las recomendaciones como nosotros vamos en pro de los niños y no queremos que un impedimento así frene a un niño digamos que la recomendación para los instructores o instructoras de esta metodología es que adopten al niño durante esa hora de la clase y que lo que le han pedido la mamá o el papá que tenga de nuevas actitudes hacia el niño la hagan los instructores para que los niños se encuentren ahí aunque sea temporalmente una buena actitud de un adulto que se pareciera a su mamá o a su papá y en ese momento los niños tienen mayor salud y continúan desarrollándose aunque la mamá y el papá no participen como quisiéramos yo tengo una pregunta sí buenas noches soy Edison soy de Ecuador hola la pregunta que les corte en un público con personas que son capacitados en especial respecto al tema ¿cómo se puede enseñarles a los niños o a las personas que son sordas y ellos por medio de la comunicación y la lengua de señas es visual ¿cómo se podría enseñarles a ellos esta visión extraocular que es fantástica y que creo mucho yo en ella a una persona que tiene deficiencia auditiva o que es sorda gracias solamente en 40 años se ha atendido una niña que era sordo muda o sea no hablaba y no escuchaba lo hice en una casa hogar donde atendía 17 niños que tenían diferentes discapacidades niños de 10 años de edad que tenían edad mental de 4 otros niños que estaban en silla de ruedas otros que no hablaban pero esta niña no hablaba ni tampoco escuchaba no oía era sorda ella nada más se dedicaba a vernos como estábamos ahí trabajando con los demás niños iba yo 3 horas los viernes durante año y medio para ir atendiendo a los niños así como les digo un niño a la vez me ayudaba la psicóloga de esa escuela que la preparé como instructora y un día se me ocurrió decirle a la a la psicóloga pues vamos a atender a se llamaba Angélica la niña vamos a atender a Angélica sordomuda dije pero que le vamos a hacer ahora va a estar ciega también porque ya le tapé los ojos y que señas le voy a hacer le voy a escribir en las manos le voy a escribir en la espalda en los brazos que le voy a hacer lo único que sé es que la niña siempre está aquí mirando lo que hacen los demás niños y ya entendió el juego o creo que ya lo entendió le tapé los ojos ahora ya no oye ya no habla y no ve le puse alguna parte de la metodología en silencio porque no hay como ponerla para que la hablo si no la escucha la hice con toda entrega y cuando la niña estaba lista tomé su dedo y le dibujé una letra de una palabra le dibujé la segunda y ella terminó dibujando las demás le dibujé un ojo de una persona que estaba ahí una ceja ella dibujó el otro le dibujé la nariz y ella dibujó la boca y así nos sacábamos toda una revista todas las palabras grandes que se podían seguir las líneas de la letra y ella todas las letras yo nomás le decía cuál era la inicial y ella terminó haciendo todas las demás esta niña ya veía con su visión extracular sorda y muda esto fue hace como unos 15 años y empecé a viajar y ya desatendí esa escuela de niños con discapacidades yo lo que quisiera es que muchas personas que se dedican a atender estos niños sordomudos o autistas o Downs que todo el día están con ellos tomarán mi metodología porque la he probado y funciona bien para que se le enseñen a estos niños y esas personas que están ahí ocho horas con estos niños les saquen más los lleven a más porque con esta niña yo nomás vi que ya podía escribir no sé 50 palabras enseñándole yo nada más la primera letra con su dedo y las demás las hacía solita es lo que les digo que todos nacimos viendo todos nacimos viendo con los ojos vendados y con más domes pero si no los desarrollamos no van a crecer si por el contrario la educación que estamos dando cuando es golpear regañar minimizar al niño compararlo con alguien decirle eres tonto eres flojo eres mugroso no sabes entonces le estamos acallando todo eso que ya sabían este ejemplo podría servir como una respuesta verdad para muchas personas que quieran dedicarse a esos niños yo les podría enseñar la metodología yo quisiera dar un pequeño giro porque todos los que estamos aquí en la sala quisiéramos ser esos niños pues para aprender los adultos también pueden entonces para allá voy ya nos explicó usted una metodología que se hace un mecanismo una metodología que aplicó a los niños si yo pongo desde mí ese corazón de niño voy a tener ese mismo resultado si le doy un pequeño si la primera actitud es que el instructor tiene que tomar el curso primero y practicarlo y les damos también algunas limpiezas mentales limpiezas emocionales limpiezas energéticas limpiezas de pues si quieren llamarlo así de todos los daños que hemos hecho todos los daños que hemos recibido de todo el karma que andamos o todo el astre que estamos jalando para estar con mayor empatía a cualquier niño porque si el instructor no tiene empatía mejor que ni empiece para nosotros los niños son respetadísimos y si ponen en mis manos un niño yo tengo que darle al niño más de lo que tengo quiere decir que tengo que tener herramientas para ponerme en ese momento con capacidades superiores a las acostumbradas pero la pregunta mía era un poquito hacia mí yo quiero aprender yo quiero aprender a mi edad quiero aprender visión secular quiero conectarme con mi ser quiero vivir esa experiencia que vivimos yo lo podría hacer no para enseñar a los niños sino para mí incluso porque no enseñar a otros adultos ¿sí? eso se puede hacer sí miren de los adultos solo el 6% logra ver con los ojos vendados y cuando logran ver no lo usan ¿por qué? ¿por qué no lo usan? si luego a veces me cuesta trabajo hacer que un adulto vea y logra ver y luego no lo usa porque para usarlo para poder ver con los ojos vendados hay que estar en paz fraterno con todo y con todos sin prisas sin ansias sin preocupaciones sin deudas sin culpas sin vergüenzas sin nada de eso y dime ¿qué persona anda así? todos andan apresurados porque hay que pagar el celular hay que pagar la renta hay que ir al trabajo hay que salir al tráfico hay que llegar a conciliar con todos los que están en el trabajo conciliar todos los caracteres que hay en la casa un hijo otro hijo y todo eso nos desequilibra y ahí ya no funciona tenemos que que crecer todo junto este cambio no va a tardar una generación van a ser unas cinco generaciones en donde los hijos de los hijos de los hijos de los hijos ya con padres nuevos diferentes pueden mantener sostenerse así aunque lleguen a una edad adulta con todas las responsabilidades que conocemos los adultos entonces tú podrías tomar esta metodología no hay garantía de que logres ver con los ojos vendados pero si hay garantía de que vas a hacer que los niños vean con sus ojos vendados porque te vamos a enseñar cómo hacerle qué alternativas ir tomando con cada niño que todos son diferentes para que tú aunque no veas con los ojos vendados logres activar en ellos la visión estracular porque la metodología es muy efectiva pero muchos los que estamos acá tenemos ya ciertos dones y el curso es de ese leer es poderes esos dones que yo tengo de ver el presente pasado futuro sanar ver ángeles maestros lo que fuera hoy hoy con esta metodología yo qué puedo hacer para esos dones potencializarlos controlarlos ponerlos al servicio a tener misión qué hacer ahí o qué nos recomiendan bien yo lo que les recomendaría porque es lo que estoy haciendo con todas las personas que enseño es que aprendan esta metodología para enseñar a niños adolescentes adultos a quitarse sus traumas para que enseñen a los niños y a los adolescentes la visión extracular sabiendo que hasta los 12 años el 100% lo van a lograr los adolescentes no todos lo logran eso es lo que yo haría no es para enseñar a todo el mundo a ver cómo somos vendados porque ya les mencioné no todos ven y los que logran ver luego no lo usan ¿por qué? porque no tienen cómo estar en paz en equilibrio verdaderamente para eso se requiere toda una disciplina una manera de vivir pero lo podrán aprender tú y todas las personas no es ventaja ser vegetariano no es ventaja ser sanador para poder ver con los ojos vendados acabo de dar ahorita un curso en Perú en varias ciudades ahí hay muchas personas también con muchas capacidades psíquicas y de las personas que de las que más capacidades psíquicas se esperaba no lograron ver mejor vieron un señor otro señor lograron leer unos textos y después en la segunda clase ya no veían nada porque ya surgió el ego de ya lo logré o ya no sé ya les gané cada quien pensará algo diferente ya no lo ven en la segunda clase claro ya aprobaron yo creo que les recomendaría esa hora de hoy que se dar a los niños ¿verdad? sabiendo que sí existe tal vez con el tiempo cuando das la clase a un niño tú vas mejorando a veces ya no sabes si le estás ayudando al niño te estás ayudando a ti lo que recomiendas a los papás te lo autorrecomiendas a ti mismo lo que le recomiendas al niño te lo recomiendas a ti mismo y vas cambia y cambia y cambia y con los años ya no te interesa tanto ver te interesa cada vez enseñar a más y más niños aunque tú lograras ver pues tienes que estar enseñando con los ojos abiertos a los niños no es requisito lograr ver con los ojos vendados para ser un excelente instructor de niños para activarles la visión extraocular y no es una ventaja tener dones como tener dones de clarividencia clariodiencia no es una garantía la mayoría de las personas que logra ver son las que fueron llegaron de invitadas no sabían a qué iban y lograron ver la expectación mi yo deseo yo quiero ver yo necesito ver yo me urge ver esos no van a ver porque tienes ese yo yo deseo ver yo necesito ver yo me urge ver yo quiero demostrarles a todos que voy a ver y ellos no ahí el espíritu no está presente entonces es una forma de vivir y cuando ya te quitas todos esos yo ya no te urge ver te urge enseñar a niños porque el cambiar en la vida a un niño que no podía en la escuela y ahora en la primera clase ya saca mejores notas el enseñarle a leer a un niño en una sola clase y no había podido leer en cinco años el quitarle la dislexia porque no es nada más un curso de visión estracular el curso de visión estracular es que tenga amigos el niño que tenga que opine que mire a los ojos que pueda hablar seguro que pueda aprender ya que pueda memorizar que no tenga dislexia ni dislalia ni disgrafia que no tenga problemas de cálculo mental de matemáticas que ya sepa qué hacer con los seres menores que rondan por ahí eso es visión estracular salnarle al niño todo lo que tiene no es ver con los ojos vendados ver con los ojos vendados es es un paso nada más y los papás así lo notan cuando ya los niños van en la sexta clase dicen es más valioso que mi hijo ya tiene amigos ya opina ya viene escuela que ver con los ojos vendados claro si ven mis anuncios de visión estracular dice desarrollo mental ampliación de la conciencia fortalecimiento de la voluntad y hasta abajo dice y visión estracular es el cuarto la cuarta parte sin embargo la necesitamos porque con la visión estracular se potencializa diez veces más el desarrollo y es indispensable la presencia o sea que sea que usted es instrucción personalmente no tiene que ser presencial estuve en Cusco Arequipa en Moquegua presencialmente mes y medio casi estuve por allá voy a estar próximamente en Colombia para el año que entra están preguntando que cuando viene a Colombia cuando va a Ecuador cuando va a Chile tiene un recorrido bueno si bien voy a estar estoy planeando ir a estoy aquí anotando para confirmarlo el 10 de enero voy a estar en Bogotá en Colombia y el día 20 de enero voy a estar en en Juliaca que es también Perú porque hay muchas personas ahí que quieren el curso no para ellas para los niños porque ya se dieron cuenta de que la finalidad son los niños los adultos están muy bien he preparado a muchos adultos que se quitan sus traumas si son mejores empleados mejores trabajadores mejores ciudadanos excelentes pero los niños son 10 veces más entonces los adultos ya están formados ya tienen compromisos los adultos están creciendo y necesitan crecer con valores nuevos y con capacidades nuevas y esto por eso lo oriento más hacia los niños pero también es para adolescentes y para adultos y en donde podrían ver esa programación de que ya viene cuando va a estar aquí cuando va a estar en Perú en alguna parte lo pueden visualizar claro en mi página visión extraocular.com otra vez la repito visión visión de ver extraocular.com ahí están anunciados ya los cursos para el año que entra que voy a dar en la Ciudad de México y también en Juliaca apenas hoy que iba yo a tener esta conferencia con ustedes ya determiné la fecha 10 de enero para aprovechar mi viaje a Sudamérica y paso primero a Bogotá y luego ya voy a Juliaca el 20 de enero en lo que le podamos apoyar aquí en Colombia o en los países cuenten con nosotros para que tenga una mayor discusión y puedan participar muchas personas bueno tenemos una manita arriba y las personas que quieran preguntar yo tengo una pregunta perdón un segundo Víctor que Mónica te ha levantado la mano y ya sigue Víctor Mónica Mónica puedes abrir el micrófono entonces vamos con vamos con Buenas noches a todos hola hola Jessica y gracias gracias por esta esta conferencia esos temas tan hermosos quería preguntarle Noé los niños que activan su veo y que están vienen recibiendo la educación normal y tradicional que se tiene hasta ahora y en mi caso que he visto a dos niños de acuerdo veo que ya la reacción en 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 su escuela es distinta me dicen que ya todos lo saben es como si les quedara corta esa educación de acuerdo entonces yo ahorita digo bueno cómo afrontar eso continuar en ese proceso que particularmente me parece que va en detrimento de lo que realmente son porque me parece que se limita mucho a los niños de acuerdo entonces cómo afrontar eso cómo poderles brindar otro tipo de educación no sé de pronto de hecho estoy pensando seriamente para este año lectivo sacarlos de acuerdo y ponerlos a hacer cursos cortos pero estoy en eso y me gustaría escucharlo que opina o que me aconseja gracias si mi opinión es que los niños deben seguir en la escuela presencialmente porque aprenden a socializar aprenden a interactuar con todos los niños y niñas el programa lo van a terminar muy fácilmente pero a los papás les recomiendo que les pongan en la cursos extraescolares de todo tipo idiomas en las tardes uno o dos idiomas música uno o dos tres instrumentos que les pongan otros cursos como computación como aplicaciones en celulares para que desarrollen aplicaciones en los celulares que les pongan deportes para que también los niños se ejerciten uno o dos deportes y pintura y todos los que son cursos extraescolares que en la escuela no se los van a enseñar pero no pueden dejar de ir a la escuela porque con quién van a socializar necesitar un certificado de la escuela para que digan tiene la preparación primaria ya puede pasar a la secundaria y para que crezcan con todos los niños si les recomiendo que si sus hijos logran ver con los ojos vendados inviten a su mejor amigo a su primo con quien más conviven para que también aprenda el curso inviten a otro más otro más para que ya sean diez niños que ya tengan formen grupo y tengan con quien platicar de todo esto que hacen que los dediquen a ver el microscopio el telescopio y cosas extraescolares ¿verdad? denes también o sea a cambio de que la escuela no quiere cambiar o sea supliendo la escuela que no quiere adaptarse a un nuevo método no podemos esperar a que la escuela o el sistema educativo cambie si la escuela cambiara y tomar en cuenta todo esto sería diferente pero si no ustedes enséñenle un poco de contabilidad enséñenle un poco de administración de inventarios con mínimos máximos puntos de reorden productos con lento movimiento productos que que son los más vendidos etcétera administración o ingeniería industrial no sé cómo le llamen ustedes pero no se conformen solamente con los estudios de la escuela porque eso lo van a pasar con los ojos sin estudiar allá en México se dice con los ojos cerrados pero no es es sin estudiar mejor que lleven todos esos cursos extraescolares porque los niños van a sobrar capacidades y los niños se volverán fraternos siempre ayudarán a sus amigos que no entienden las cosas y eso es una buena señal de que ellos son están viviendo en sus espíritus es suyo hermano de todo y de todos ok muchas gracias Mónica y después Víctor Mónica puedes abrir el micrófono mira a ver o si quieres escriba la pregunta en el chat y yo te la leo entonces vamos con Víctor y después con Floralba y si quiere Mónica escriba por favor la pregunta en el chat dale Víctor vale gracias bueno mi pregunta es ¿cómo integras o cómo integramos a los papás cuando los niños ya se vuelven super genios y de repente ya saben todo incluso tienen conocimiento que aparentemente no sabemos de dónde lo sacó pero empiezan a deducir respuestas de preguntas que tienen de temas de química de física de biología de matemáticas ¿cómo hacemos que los papás también se vuelvan como parte de esto? porque a veces pasa que los niños como que ya superan a los papás y los papás se sienten como que el niño ya no los como que ya no los respeta ya los rechaza porque ya no están como que a su mismo nivel sí el primer paso es que bueno hablando de mi metodología ¿verdad? es que los papás tomen el curso antes que el niño para que estén preparados porque si nada más toma el niño el curso en la primera sesión que el niño ya ve con los ojos vendados ya lo superó y por mucho porque el papá y la mamá no ven ya lo superó en manera de acceder a conocimientos que no adquirió nunca pero que están ahí ya saben cómo ir a su mente ancestral para tomar conocimiento sabiduría etcétera entonces lo mejor que podrían hacer los papás es también tomar el curso y si hay algo novedoso por ejemplo aplicaciones en celulares que los papás y las mamás se metan ahí para que estén con la tecnología si los papás se dejan rebasar por la tecnología ya perdieron una generación que dejen pasar de no haber aprendido esa tecnología ya se quedaron atrás entonces yo les recomiendo que estén actualizados siempre con la tecnología la música las nuevas palabras las nuevas tendencias que tienen los niños para que estén al alcance de ellos siempre de otra manera van a quedarse retrasados y los niños les llevarán dos o tres generaciones adelante vale muchas gracias por nada Héctor Mónica no pudiste abrir en croc por la que sigue Floralba por favor gracias Don Wilson tengo una pregunta para Don Noel tengo una niña con 23 años de edad ya prácticamente 24 aunque desde muy pequeñita la tuvimos en actividades lúdicas ha hecho gimnasia baile de todo ella prácticamente poco habla no pronuncia muchas palabras pero pues es muy pila como se hace entender la pregunta es se puede llevar ahorita que usted venga a Bogotá se puede llevar intentar hacer la actividad que se hace con que usted está en el plan con ellos a ver qué se puede lograr con la niña no sé si estamos a tiempo aunque usted dice ya son 23 24 años de vacío pero no es que no la hayamos llevado no sé ha tenido todas las las fonaudiólogas de todo pero pues ha sido difícil con ella o no sé si la fonaudiólogas dicen la culpa es de ustedes porque ustedes todos se lo adivinan y la niña hace un gesto y ya ustedes saben qué quieren entonces le facilitan las cosas a ella y ya no se esfuerza porque con hacer un gesto ya ustedes saben qué quieren y se lo suministran entonces no sé si estamos a tiempo se puede lograr algo con ella no sé quería preguntarle eso sí mira yo lo que haría es que ustedes como papás mamás se formen como instructores de esta metodología porque yo podría estar con tu niña una hora a la semana diez semanas y va a cambiar la tu hija ¿verdad? tu hija de 24 años va a tener más capacidades mentales está lista para aprender algo adicional va a tener una manera diferente de ver la vida que podrá abrirse a otras ideas de cómo ella la ha estado mirando y va a tener una voluntad inquebrantable está lista para que vuelves a enseñarle lo que no sabe yo te sugiero que tomes el curso tú como instructora y tomes a tu niña ocho horas al día con una enseñanza continua no es que ella vaya a estar sentada todo el día pero tal vez tengas que empezar como decía hace rato empezando con la A E I O U hablada escrita hablada escuchada mirada sentida o escrita porque no sabemos por dónde ella aprende ahora debería de aprender por cuatro sitios que yo sé que ustedes le han dedicado mucho tiempo pero si tenía pocas capacidades no los pudo aprender con el curso va a tener capacidades superiores y todo ese retraso de 24 años lo puede recuperar en menos tiempo no sé si lo pueda recuperar en dos o tres años pero a cambio tendrás un eje autosuficiente es el problema con los papás de niños autistas y Downs que pues ya probaron algunos ni siquiera probaron pero muchos han estado muy atentos a sus hijos muy preocupados por ellos llevándolos a todos sitios como ustedes pero el niño con esas capacidades no podía este curso le da capacidades mentales le da apertura de conciencia para que vea de otra manera la vida y le da una fortaleza en su voluntad que hace que el niño pueda aprender inmediatamente todo le he enseñado a niños a hablar en dos sesiones si no pronuncian la R una sesión aunque estén en terapia de lenguaje con las capacidades nuevas los niños aprenden con los ojos tapados aprenden más rápido es necesario desarrollar la visión extracular para enseñarles todo con los ojos tapados así sea hablar con los ojos tapados escribir con los ojos tapados todo con los ojos tapados porque es cuando tienen capacidades mentales ahí está la chiquita hola chiquita ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Carmela ¿Carmela? Angélica Muñoz pero ya dice Angie Muñoz ah hola Muñoz ¿cómo estás? ¿cómo estás? mi bebé bien profe qué bueno gusto conocerte pues eso es lo que yo haría que ella adquiera capacidades superiores para que entonces todo lo que no pudo aprender lo aprenda ya pasamos por ahí y hemos visto que los niños lo aprenden ahora que tienen otras capacidades mentales sí es que a ella poco le gusta estudiar por lo que llamamos estudiar pero ella en actividades de danza danza rítmica aro balón cintas baile danza se destaca muchísimo ha estado muchísimo en eso y ese es su amor su pasión sí primero tienes que cambiar tú o tu esposo ¿verdad? para tener otra manera de ver la vida otra mentalidad que este curso también se las da a ustedes y para que tengan una voluntad fortalecida y puedan reemprender porque hay que volver a empezar y una capacidad una conciencia grande que les dé creatividad y que digan ya sé cómo enseñarle la A, E, I, O, U las vamos a enseñar bailando o cantando no con la disciplina de un profesor de siéntate cállate y pon atención no vamos a a divertirnos haciendo y diciendo la A la E I, O, U y luego más grande A, 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 E A, I, A, O, A, U y luego más B, 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 U y hasta que terminar con Z, U y luego Hablado, escrito hasta que aprenda a hablar bien y lo va a lograr bien fácil ¿verdad Muñoz? Tenemos aquí otra pregunta Mira se abre la conciencia hay capacidades mentales superiores hay voluntad y eso es suficiente, y hay visión osteocular y con eso Bueno, estaré atenta entonces en la avenida suya, Bogotá El 10 de enero Así me toca pedir licencia en el trabajo y pues la verdad yo ya tengo la mentalidad de, si tengo que dejar de trabajar, trabajo, pero quiero dedicarme a ella porque últimamente la he tenido muy abandonada desde que empecé la pandemia por mi trabajo Dedígate 6 días 6 días todo el día aprende bien la metodología atiende a tu hija y atiende a todas las demás niñas que están como ella ese va a ser tu nuevo trabajo y de eso vas a vivir Esa es la misión que quiero o eso es lo que quiero poner una fundación para ayudar a todos los niños down y sacarlos adelante porque hay muchos niños que la verdad están como abandonados por sus padres Claro Y quieren hacer eso Pues con esta metodología tendrías una excelente herramienta porque la he probado 40 años para que los niños superen su situación que tienen mental emocional conciencial la superen y entonces puedan tener conocimientos que les vuelvan autosuficientes eso es lo que queremos de los niños Bueno señor muchas gracias y estaré atenta a su venida aquí a Colombia Sí, gracias Ahí está la página visionextracular.com Sí señor ya la noté Muchas gracias Gracias Bueno, Mónica que no pudo abrir micrófono yo hice el curso de Noé en 2007 en Argentina y ayudé mucho a mi hijo cuando tenía 12 años pero un año después su papá y yo nos divorciamos y después del gran avance de mi hijo con sus estudios de deportes etcétera y ver estudiar y hacer tareas con los ojos cerrados después del divorcio y ponerse un poco más grande no quiso intentar el veo en visión extracular más después que era un experto que hasta que me decía que volaba e iba hasta la otra galaxia ¿Cómo lo puedo motivar ahora para ahora que emocionalmente está mejor? Y todos estos dones y problemas de divorcio ya pasaron es que conciencia de la andómica Sí mira los niños hasta los 12 años logran ver bien cuando han perdido la visión extracular ya cuesta trabajo y ya tienen más de 12 años cuesta mucho trabajo recuperarla no es imposible pero cuesta trabajo se requiere de disciplina de entrega pero la motivación antes de que motivar está el interés hay que despertarle el interés a su hijo para que retome la visión extracular pero el interés no se puede obtener si él no encuentra un beneficio si él sabe que va a tener un beneficio va a tener interés si tiene interés está motivado entonces más que nada que ella le recuerde los beneficios que él tenía cuando veía con los ojos vendados que como seguramente no estudiaba casi seguramente todo se le facilitaba en la escuela y seguramente él se sentía seguro de sí mismo y bueno pues él puede recuperar todo esto si no es en la misma cantidad pero lo que logra recuperar es suficiente y pues antes que motivar está despertarle el interés pero decirle qué beneficios va a tener para que tenga interés y para que esté motivado ok bueno gracias Mónica esperamos que haya podido tener claridad y hacer un beso tiene la mano levantada Delfo por favor voy a abrir el micrófono buenas noches hola buenas noches qué tal buenas noches Noé hola hablo de Arequipa yo soy docente me apasiona enseñar tengo 15 años enseñando y también soy dueño de un colegio gracias a Dios y bueno en todo el trayecto que vengo enseñando me he dado cuenta que los alumnos que de repente tienen un poco bajo rendimiento académico o dificultades para el aprendizaje son niños que tienen problemas en casa o problemas emocionales entonces he tratado de trabajar con los papás he tratado de trabajar con ellos también pero me he dado cuenta a veces cuando con los pequeños trabajo les digamos les les animo les hablo con sus papás todo pero me he dado cuenta si los papás no cambian o no toman acción de poco vale digamos el esfuerzo que uno trabaja con los pequeños entonces yo quisiera saber si haciendo este taller este este curso de veo entonces se le podría apoyar a esos niños para que puedan salir más rápidamente y también habría que trabajar con los padres de familia para poder este tener mejores resultados que me recomendaría señor Noé mira Ferdinand esta metodología es natural es sencilla y de resultados inmediatos quiere decir que es tan eficiente esta metodología que aunque los papás no participen el niño va a mejorar sería mejor que papá y la mamá también participen entonces yo lo haría así como un curso para padres en donde ellos van a cambiar van a pedir este curso para sus hijos lo van a exigir porque ellos ya lo probaron a los papás a los adultos yo no les pondría a ver con los ojos vendados porque van a fracasar y van a abandonar el curso yo les daría este curso nada más para quitar los traumas no para visión extracular nada más vamos a quitarles sus traumas mentales y cuando el papá y la mamá vean que se quitan los traumas tan fácilmente que se liberan de ese yo triste yo enojado yo confundido yo incapaz yo no memorizo yo no sé hablar yo no sé socializar cuando ellos vean que eso lo obtienen porque así empecé yo no empecé enseñando a niños yo enseñaba a meditar hola chiquito yo enseñaba a meditar a los papás en una empresa donde trabajaba yo había 900 obreros yo trabajaba en computación adicionalmente llevaba la meditación como una disciplina para mí y tomé de la fábrica obreros les enseñé a meditar los metí a computación les enseñé la programación de computadoras y en 10 años ganaban más dinero que yo y los contrataban con puestos gerenciales estos obreros nada más tenían 6 años de escolaridad y seguramente no muy buena escolaridad y después los contrataban mejor que a los profesionistas universitarios les pagaban más que a los profesionistas universitarios porque mecanizaban cualquier sistema inmediatamente entonces empecé yo siendo adultos porque a mí la meditación me desarrolló le enseñé adultos los desarrolló vi que los adultos estaban ya ocupados con su trabajo y que si cambiaban pero no tanto como me hubiera gustado y empecé a enseñarles a los niños pero el curso es para adultos no para ver con sus ojos vendados es llámale así para ser mejores padres o mejores personas no es un curso de abundancia no es un curso de liderazgo ignoremos todas esas cosas que desvían la verdadera intención de esta metodología es un curso para ser mejores padres o ser mejores personas y con eso cuando los papás vean los beneficios que ellos están consiguiendo van a exigir que a sus hijos les den también el curso y además la visión extracular porque van a ser 10 veces mejores ¿sí? que yo te recomendaría bueno estás en Arequipa ya estoy por ahí ¿verdad? pero ahí en mi página puedes ver a una instructora que está a una persona que ya puede formarte como instructor ella es Jacqueline Cuba ella está en Cusco pero va a estar yendo a todas esas ciudades a formar instructores certificados por mi asociación ¿verdad? yo les firmaré su certificación ella está ya preparada para formarte como instructor y ver entonces desde otra perspectiva toda esta metodología ahí en la página puedes encontrar a ella su celular y su correo en la lista de certificadores de instructores muchísimas gracias Noé una más es que podría ¿usted recomendaría este curso de veo para los profesores que trabajan con niños? sí claro que sí porque mira a las escuelas a donde he ido primero les enseño a los profesores y luego los niños los profesores van una semana antes que los niños ¿por qué? porque los los profesores deben saber qué niños están recibiendo y con qué capacidad los van a atender ahora entonces le llamo los formo a ellos como instructores para que me ayuden a enseñar a los niños y así lo he hecho a muchas escuelas ¿verdad? de otra manera va a ser muy difícil que alguien sea diferente si no ha cambiado su mente es difícil no podemos exigir a alguien que sea mejor si no ha cambiado su conciencia no podemos exigir a alguien que sea más efectivo en todo lo que hace si no activa su espíritu y no es religión pero el espíritu existe hay o no hay religiones entonces este curso hace eso desarrolla la mente puedo memorizar y recordar con gran detalle y puedo además tener una creatividad incontenible abre la conciencia y me vuelvo más responsable de mí mismo más responsable de mi trabajo de la familia de todo lo que hago y me fortalece la voluntad ya está en mí mi yo voluntad ya no está en mi yo voluntarios eso lo obtienen todos los adultos aunque no logren ver con los ojos vendados y yo no les enseñaré a ver con los ojos vendados porque si no ven se van a retirar es más importante quitarle los traumas que ver con los ojos vendados entonces yo te sugeriría que si tomas el curso conmigo ahora que vaya yo a Juliaca o lo tomas con Jacqueline Cuba que está ahí en la página visionestracular.com en la lista de certificadores y ya podrás tener una idea de ya no vas a caber en la escuela es que acabo de ver que lo que estamos haciendo podríamos hacerlo mejor y querrás que todos los niños tomen el curso porque ahora tapados de ojos ya no vas a gritar ahora vas a hablar porque los niños están callados en el salón ¿sí? y te van a llevar más tarea de la que les pediste te vas a convertir en manager o sea manager es que hoy tú vas a hacer esto tú vas a hacer esto tú vas a hacer esto mañana lo traes y yo te lo reviso ya no vas a enseñar ya no vas a hacer nada más vas a estar gestionando el aprendizaje de los niños es un cambio muy importante ese y bueno hay que ser pionero en esto ¿verdad? ahí va a acabar un día la educación sería bueno empezar ya de una vez ok tenemos la mano levantada todavía sí una pregunta rápida para confirmarle ¿así el instructor no logra desarrollar digamos la visión extraocular totalmente o no la logra desarrollar en ningún grado ¿eso no le impide ser instructor y formarse e impartir eso a los niños de manera idónea? así es no es necesario ver con los ojos vendados para que no es necesario que el instructor vea con los ojos vendados tiene la metodología y la podrá enseñar y hacer ver que todos los niños que enseñé todos el 100% logren ver con los ojos vendados aunque el instructor no tenga activada su visión extraocular seguramente en el curso vio colores vio alguna letra vio alguna palabra y con eso ya se dio cuenta de que esto es real de que esto existe pero para volver a ver una letra una palabra va a tener que estar en paz relajado en estado meditativo y pues no tiene tiempo para estar en eso pero no es necesario ver con los ojos vendados para ser un excelente instructor ah gracias y otra pregunta en Colombia hay instructores ya capacitados para esto o no hay instructores que pueden enseñar a los niños a los adolescentes a los adultos quitarles sus traumas lo que no hay es un formador de instructores por eso es que yo voy a ir a Colombia a Bogotá para enseñar a los instructores porque no hay quien ahorita tenga la experiencia suficiente para ser formador de instructores gracias muy amable yo quisiera que hubiera muchos más formadores de instructores porque no me doy abasto tengo mi agenda muy llena pero es necesario que tengan experiencia para que formen excelentes instructores mejores que ustedes mismos mejores que yo ya entiendo gracias de Ángel tiene la mano levantada vamos con las tres últimas preguntas ya son las diez y media y encuentro alguna pregunta que hay en el chat de Ángel tiene la mano dale hola muy buena noche hola hola bueno yo pues antes que nada quiero darle las gracias a Noé yo tomé el curso básicamente lo hice también como pues para aprender porque me gustó mucho cuando mi hijo lo tomó vi el cambio en él me gustó lo que lo que implicó en él y bueno cuando me decidí a formarme como como instructora para empezar hubo un cambio muy importante en mí o sea si noté un cambio impresionante en mi persona pude borrar traumas que la verdad es que no había podido de ninguna otra forma incluso algunos que tenía inconscientemente y bueno ya el plus también fue que cuando empecé a trabajar con los niños me sentí también el hecho de poder sembrar una semillita en cada niño hacerle un cambio vi el cambio que no nada más implicó en el niño sino en la familia completa entonces es algo que yo quiero compartir pues para que de verdad se animen a tomarlo si cuando tú lo tomas para ser instructora aparte de que te cambia a ti te ayuda a entender mejor la metodología vas más allá y realmente es como 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 algo que te nace que dices necesito yo llegar a más niños tocar más almas y obvio pues más familias porque implica a todos entonces bueno era lo que yo quería compartir gracias son bonitas que chévere que bonito testimonio uno de los propósitos de este trabajo de Eres Poder es el servicio entonces entre más tengamos inspiración motivación para dar un programa de estos hacia educación de los niños y enseñarles eso sería muy chévere y ponernos al servicio de la vida esa es una de las opciones que hay aquí me enseñaron gracias bueno vamos con las tres últimas con Bar Bar hola qué tal buenas noches hola sí señora qué tal buenas noches primero quería saludar a Noé porque bueno le tengo mucho cariño y estoy muy agradecida porque yo tomé el curso con él la primera vez que vino a Argentina y para mí fue súper emocionante como decía recién la mujer que estaba hablando llenar mi alma de alegría totalmente y desde ese momento también cambió todo y siento que me dedico a hacer lo que más todas las cosas que más me gustan que son una cantidad pero me siento feliz de poder hacer entonces le quiero agradecer y después quiero comentar que cuando vino la semana de esta Argentina también tomé el curso de visión extraicular 2 y también lo estoy dando acá para para adultos en Argentina pero ahora tengo entendido que que cambiaron algunas cosas para niños por lo menos que ya no son las meditaciones que yo tengo en el manual y me gustaría saber si si hay alguna forma de actualizar esta información porque yo me comuniqué con su asistente que ahora no me acuerdo se llama Adriana en este momento no me acuerdo no me sale el nombre y me gustaría porque estoy escuchando estoy escuchando a él y recibo información de cosas como esto de donde los padres no quieren colaborar es ponernos en reemplazar en en la sesión las cosas que el padre no hizo y eso me parece re valioso para mí cuando trabajo con los chicos y bien trabajé con muchísimos adultos en la escritina y algunos chicos ahora estoy trabajando también con Victoria que es la mamá de María que es la hija de María Rima estamos trabajando juntas y la verdad que estamos trabajando con niños y está excelente poder trabajar con niños también que quería saber si sí gracias Lucy es un gusto saludarte si quieres mándame tu celular a mi whatsapp mi whatsapp de México es más 52 656 705 3218 y por ahí te aclaro los cambios que ha habido porque ahora veo uno veo dos veo tres veo cuatro veo cinco cómo quedó estructurado ese curso que se llama veo dos o que se llamaba veo dos un mensaje a mi whatsapp y ahí te conteste buenísimo muchísimas gracias muy agradecido saludarte bueno tenemos dos últimas una persona que se denomina Academia SICA una persona que se denomina Academia SICA ¿podría hablar? Gabriela es mi nombre Gabriela aquí estoy pues básicamente para dar un testimonio pues mucha saludarte no es Gaby Fragoso de Saltillo Coahuila México y decirles o darles esta parte de testimonio nosotros somos de las primeras generaciones de hace algunos años cuando estuvo por acá en Saltillo ahorita ya tengo adolescentes de 18 años que les impartimos hace 6 años y nada más decirles que pues nosotros los tomamos a los 12 años les dimos seguimiento todavía y con en conjunto con las mamás que hemos estado porque la primera generación pues fueron hijos de amigas y cuestiones así son niños muy conscientes que en este momento no han accedido a drogas alcohol etcétera muy muy responsables o sea básicamente es para darles ese tipo de conciencia porque estuvimos haciendo que son como niños más aislados en esa parte que pues hay mucha problemática en el alcohol con niños muy pequeños en edades y estuvimos viendo que esa primera generación que fue hace ya más de 6 años son ahora niños adolescentes muy conscientes y todavía estudiando sin temor a equivocarse carrera etcétera pues mucho gusto Nueva nuevamente saludarte y pues esperemos que el próximo año empecemos nuevamente con esto porque lo de la pandemia sí nos quitó mucho tiempo no se puede nada virtual esto es uno a uno tenemos ya la experiencia de trabajar con niños y pues nada nada más era para darle esa parte de testimonio muchas gracias Gaby saludos a todos por Saltillo gracias gracias bueno vamos con la última Sasha bueno soy Marina mucho gusto Sasha tomé la compu de mi hija tranquila bueno mucho gusto saludar a todos a Noé pues estamos mucho en contacto pero de todas maneras quería saludar y hacer un comentario también pues yo formé como instructora en 2018 y yo no veo nada pero nada de nada pero ya tengo como 200 alumnos trabajando y con todos hay cambios increíbles la verdad y con las familias y con los niños hasta ahora están regresando los niños desde el principio cuando empecé a trabajar los cursos pero están regresando solamente para practicar veo y hacer algo más porque la escuela no cumple con sus requisitos esos niños tienen clases de pintura y de música y muchos otros lo que papás pueden meter pero bueno conmigo regresan porque soy matemática y trabajo mucho con ellos de ejercicios de lógica y pues de pensamiento y todo y esos niños logran hacer cosas maravillosas enseño a jugar ajedrez con ojos vendados y me ganan y yo jugaba en equipo nacional de Rusia cuando era chiquita y esos chiquitos de 7 a 6 años me ganan es increíble que bonito testimonio Sacha te felicito gracias bueno Víctor vamos con la última pregunta Víctor y ya cerramos como ven vale muchas gracias la pregunta es cuando tenemos fecha bueno cuando habrá fecha para el VO2 aquí en México y el VO5 ok sí pues por este lío de la pandemia reduje todos los cursos y nada más me dediqué a formar instructores del curso VO1 pero ya estoy por abrir cursos de VO2 VO3 VO4 y VO5 para que todos tengan esos otros recursos adicionales para darle a los niños que ya terminaron ya lo voy a anunciar en la página y ya estoy aquí tomando nota verdad para que no no lo posponga yo más muchas gracias bien ahí vi que Antonio de Bogotá en Colombia puso su celular lo pueden ver también en la lista de instructores de la página visionextracular.com si ustedes le ponen Colombia pues van a estar ahí todos los que están en Colombia le ponen Ecuador van a desplegar todos los que están en esa ciudad o le ponen Quito o le ponen bueno le ponen la ciudad que ustedes quieran ver y ahí en la lista de instructores verán quienes están activos y ellos les pueden enseñar a sus niños a sus adolescentes a los adultos no para formarlos como instructores excepto que estén ustedes consultando la lista de certificadores que también están en la misma página ellos sí les podrán formar como instructores bueno Noé la verdad que ha sido mágica esta charla muy muy apropiada muy al momento en que por lo menos estamos acá y para todas las personas que participaron en esta conversación en esta charla suya eso nos quisiera hacer un mensaje de cierre esos mensajes que salen del alma para el alma ¿qué nos gustaría decirnos? Bueno como el tema ha sido esta capacidad superior que tienen que todos tenemos ¿verdad? pero que los niños la demuestran muy fácilmente y le llamamos visión extracular yo solo no puedo atender a todos los niños lo más que puedo atender en un año es a 50 niños a uno por uno aunque yo voy a escuelas con 300 niños yo no los atiendo todos voy con 10 o 15 personas que ahora nos tenemos que dividir esos 360 niños entre 10 o 15 personas entonces yo máximo atenderé a 50 niños al año y hay millones de niños y cada año hay otros millones adicionales de niños y a veces me causa un poco de tristeza al ver que los niños que ahora tienen 12 años en un año tendrán 13 y ya no podrán activar su visión extracular ya no tendrán ese beneficio adicional que obtienen los niños cuando logran activar su veo entonces hay muchos niños esperando que yo llegue a ellos y pues la manera en que los he estado intentando es formando instructores para que si yo no puedo llegar a ellos los instructores que yo prepare si lleguen porque no puedo estar en todos sitios entonces yo les quisiera invitar a que se formaran como instructores con cualquiera de todos los certificadores que están en la página visionestracular.com o conmigo como ustedes quieran ya verán ahí en la página que el 4 de diciembre se van a dar varios cursos en España con certificadores que están capacitados allá en Ciudad Juárez el 26 se va a empezar Ciudad Juárez México va a empezar también un curso para formarse como instructores con un certificador de Ciudad Juárez en Marina que acaba de hablarnos hace ratito empieza un curso ahora en se me dio la fecha pero es noviembre creo que 26 también pero lo podrán ver en la página anunciado su curso en donde dice cursos para ser instructores ahí verán todos los cursos que están programados en México por mí por Marina por Raúl Tales por Ingrid Terricabres por Pedro Casteló en España también por pues todos los certificadores se me fueron ahorita todas las fechas que están planeadas no pierdan esta oportunidad pregúntele a cualquier instructor qué beneficio le ha dado el curso va a decir me ha dado un gran gozo el poder cambiar la vida a un niño que no tenía esperanzas y ese es el pago más importante que uno recibe y es lo que le hace a uno cambiar la conciencia para decir como lo decía hace rato una persona que llamó uno se siente pagado con haberle cambiado la vida a un niño y ese placer ese gozo no solo es un gozo un sentir hace que nuestra conciencia florezca porque en ese momento que uno ayuda a alguien y que verdaderamente le ayudó a cambiar esa deficiencia que tenía ya la conciencia nunca volverá a estar cerrada se ha abierto y ha empezado la persona a vivir con la intención de servir amorosamente a todo y a todos la intención de vivir fraternalmente con todos porque ya empezará a ver que si alguien está bien nosotros mismos estaremos mejor entonces por eso los invito a que se formen como instructores de visión estracular necesitamos varios millones para poder llegar a todos los niños y cada año hay varios millones de niños nuevos y pues te agradezco Wilson que me hayas permitido hablar a tu audiencia por esta plática que hemos tenido hoy a tu audiencia también le agradezco a los que hicieron sus preguntas también mucho y pues salimos en otra ocasión tal vez hablando de un tema adicional a este quedaron varias preguntas las personas podían escribirle a usted en algún correo en algún whatsapp para que usted les pueda contestar si claro me pueden escribir a mi personalmente a mi celular de México más 52 656 705 3218 y personalmente les estaré contestando ahora estuve casi un mes y medio en Perú y todavía tenía muchos mensajes que contestar todavía me falta contestar como 30 mensajes pero ya mañana me voy a poner al día al corriente bueno Noé de verdad que mil y mil gracias superó las expectativas de esta charla que bueno que tengan las personas una herramienta más una sí como una inspiración para que lo tomen como servicio a la humanidad verdad mil y mil gracias por apoyarnos en este propósito de amor Gisela discúlpanos no ante la palabra pero ya estamos por el tiempo y Noé mil y mil gracias por su tiempo ok gracias a ti Wilson y gracias a todos los que escucharon esta charla bueno nos veremos a los que están quieren participar dentro de ocho días por el limón vamos a hablar sobre la vida más allá después de la vida tema que tiene que ver con la muerte a todos muchas gracias Noé nos seguimos hablando buenas noches chao gracias 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 feliz noche gracias Noé gracias gracias bendiciones saludos de Zacatecas gracias bendiciones gracias 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 Noé gracias noé adiós gracias noé gracias noé gracias noé muchas gracias 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 nos vemos pronto claro muchas gracias 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 profe Noé buenas noches nos vemos muñoz gracias gracias saludos desde Tailandia Yolanda gracias 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 Rocio adiós sí muñoz nos vemos que te vaya bien gracias muchas gracias es que no se reen el micrófono me cierro sería sería interesante una charla con 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 Gregorio gracias gracias Yolanda adiós adiós muchas gracias desde Miami un abrazo gracias Fernando quiero saludarte bien voy a cerrarla gracias 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 a ustedes gracias noé adiós 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 gracias adiós gracias gracias